Estamos en el parqueadero del aeropuerto El Dorado, en la ciudad de Bogotá. Inicia la aventura y reto, muy pronto. La aventura, padre e hijo, han decidido tomar sus mochilas y hacer realidad su sueño, un gran reto. Un recorrido de más de 800 kilómetros, a realizar en bicicleta, para lo cual han tenido que prepararse previamente y entrenar en diferentes terrenos. En los momentos previos a la salida. Padre e hijo, han estado preparando su acondicionamiento físico, por más de un año, para poder realizar un reto y una meta planteada. Realizar el camino de Santiago de Compostela, en bicicleta, tomando el camino francés. Iniciarán en Francia, desde Saint-Jean-Pierre-de-Port. Cruzarán las montañas de los Pirineos. Y recorrerán aproximadamente 800 kilómetros. No se pierdan esta aventura. Transmitiendo a través del canal de Youtube, Mochileros de Lujo. Esta aventura, etapa tras etapa, día tras día. No se pueden perder todo lo que puede acontecer. 800 kilómetros, en bicicleta, desde Francia hasta España. Destino final, Santiago de Compostela. Padre e hijo, colombianos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!